La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad impartirán los talleres de capacitación, diagnóstico empresarial y plan de continuidad de negocios, que tienen como propósito potenciar a emprendedoras tabasqueñas para que crezcan, innoven y sean exitosas, informó la directora del Impulso a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fabiola Vázquez Méndez. La funcionaria estatal explicó que el entrenamiento se efectuará de manera virtual, con el acompañamiento de un asesor en línea de nacional financiera o un asesor de la dependencia, por lo que quienes quieran participar contarán con la herramienta para fomentar su tránsito hacia la formalidad, a fin de generar empleo, impulsar el desarrollo económico y la economía familiar. El programa consiste en proceso de incubación, acompañamiento en la formalización de su empresa o ayudarla a escalar más rápido con capacitaciones especializadas. Planes de negocios y apalancamiento financiero, destacó Vázquez Méndez. Comentó que el proyecto Mujeres Innovadoras de la SEDEC es una comunidad virtual donde las capacitaciones son en línea, no hay fecha de capacitación, no hay cupo limitado, ni horarios establecidos a fin de tomarse desde la comodidad de su casa. Solo se necesita internet, equipo de cómputo y registrarse en la página www.nafintecapacita.com. Seguidamente, buscar la Comunidad de Mujeres Innovadoras de Tabasco, las cuales están en el portal de Nafin las 24 horas del día y todos los días de este año, por lo que las mujeres emprendedoras desde su casa podrán tomar la capacitación en internet. Noticias TVT.